Hola, buenos días. Hoy os traigo un look menos usual, pero que tenía muchas ganas de hacer. La inspiración viene de una aplicación que se llama Prisma, no sé si la conocéis. Es una aplicación de filtros, básicamente, de filtros para las fotos. Hay algunos que a mí me parecen una absoluta aberración, pero me dio por experimentar con una de las fotos que yo tenía, de hecho, cuando hice el look de Rosetta, le puse, no recuerdo qué filtro es, el caso es que me gustó mucho el resultado final y dije, esto es un maquillaje que yo tengo que hacer, ¡tengo que hacerlo! De hecho, me lo hice ayer para ir a comer a casa de mi tía por el cumpleaños de mi primo, y igual, el mismo look, pero con una diferencia. En la zona del lacrimal, llevaba una sombra azul muy clarita, casi, casi blanca, que me la puse en el lacrimal y en la primera parte de la zona de la línea inferior de pestañas. Eso lo podéis añadir, lo que pasa es que hoy no tengo un día muy centrado, entonces se me olvida, pero vamos, que lo llevaba, os mostraré la foto, ¡pum! Aquí. Y nada más, empezamos con el tutorial. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser poner un bálsamo en los labios, cualquier bálsamo que os funcione, en este caso yo estoy usando uno de Kiko que tenía por ahí. ¡Good! Y lo siguiente, los ojos. Vamos a usar esta prebase de Belapier, como es usual, y la voy a aplicar con los dedos por todo el párpado, y la voy a fijar con, en mi caso, con polvo de cara, este es el Radiant Fusion de Kiko, pero podéis usar una sombra color crema, que no pasa nada. Ahora con la paleta original de Sleek, voy a coger esta sombra de color azul, y con un pincel de punta de lápiz, me lo voy a aplicar en el párpado, en la zona interior, hasta medio párpado. Y para el resto del párpado voy a usar la 165 de Kiko. Y ahora, para difuminar, voy a utilizar una sombra rojiza, que es la Aphrodite de la paleta Galaxy Cheek de BH Cosmetics. La voy a aplicar donde termina el azul, y la voy a difuminar con un pincel limpio. Como no era suficientemente rojizo lo que yo quería, voy a utilizar la sombra Júpiter, y la voy a dar un poquito a toquecitos, donde estaba Aphrodite, y con esta sombra, que es negra, con purpurina azul, también es de Kiko, es la High Pigment número 14, voy a formar una pequeña V en la esquina exterior del ojo, y eso me va a dar profundidad. Como ya he terminado con el párpado superior, lo que voy a hacer va a ser taparme las ojeras con este corrector de Catrice, y para base de maquillaje voy a utilizar la Infallible 24 Horas Matte de L'Oreal. Y he descubierto que esta base me gusta muchísimo más aplicada con brocha. Para finiquitar el párpado superior voy a utilizar el Pat Eyeliner de Aiko, y voy a hacer pues mi eyeliner usual. Para la línea inferior de pestañas voy a utilizar estos dos lápices de Kiko, el clarito lo voy a poner en la zona interior del ojo hasta medio párpado, está permitido llorar, eh, lo único que hay que secarlo, ya está. ¡Venga los mocos para arriba! Y el oscuro lo voy a poner en la zona exterior del ojo, igual que en el párpado de arriba. Y lo voy a fijar con la sombra clarita de Slick, o sea, la misma del párpado, cada una en su color de lápiz, tanto en la línea de agua como en la línea inferior de pestañas, difuminando un pelín hacia abajo. Y para que cuadre con el párpado superior voy a utilizar una mezcla de Jupiter y Aphrodite, justo donde termina el azul en el párpado inferior. Como máscara de pestañas voy a utilizar la Scandalize de Rimmel, tanto en pestañas superiores como inferiores. Para el resto del rostro, con esta paleta de Makeup Revolution, que es la All About Prones, voy a coger esos dos colores que he mostrado y los voy a aplicar, digamos, en la línea del pómulo, en el hueco de la mandíbula, en las sienes, en la frente y en la línea de la mandíbula, que es los lugares habituales para el contour. Y como colorete, pues no he enseñado la paleta, pero es la Hot Spice de Makeup Revolution y estoy utilizando unos colores rositas no demasiado fuertes. Y como iluminador voy a utilizar este color central de la paleta Radiance, también de Makeup Revolution, y lo voy a poner en la zona alta del pómulo, un poquito en la colita de la ceja, en la nariz y en el arco de cupido. Ahora vamos con las cejas. Voy a usar este lápiz de Belapier, no es que yo necesite excesivamente pintarme las cejas, pero con la base de maquillaje se quedan un poco blanquecinas y raras, y aparte que como no las tengo iguales, pues por lo menos lo voy capeando. ¿Recordáis este delineador de ojos? Pues ahora es perfilador de labios. Como voy a usar un labial azul y no tengo perfilador azul, pues uso uno de ojos, lo higienizo y tal, pero espero que sepáis que es multipropósito. Y ahora la joya de la corona es Gelis de Color Pop. Tengo que decir que es mucho más fácil pintarse los labios en el cuarto, aquí haciendo un tutorial, que pintármelos en el coche como el otro día. Y ya está. Y este ha sido el maquillaje. Si os ha gustado, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos si queréis, y si queréis ver más de mis cositas, pues podéis suscribiros al canal, y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!